Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días a todos, todos los que nos están sintonizando. Es un placer nuevamente como cada semana estar aquí con ustedes. Y bueno, antes que nada quiero pedirles una disculpa por la tardanza en la conexión, pero tuvimos unos problemitas con el internet, pero ya todo está solucionado y ya estamos aquí con ustedes transmitiendo desde la sala técnica de Nefertiti. Y el día de hoy, ¿qué creen? El día de hoy vamos a trabajar depilación. Vamos a trabajar con la línea de piel IC, que es una línea especializada para el cuidado de la piel, para depilación. Y bueno, vamos a trabajar dos tipos de depilación el día de hoy. Vamos a trabajar depilación de brazos y vamos a trabajar depilación de bozo. La de brazos lo vamos a trabajar con una crema. Es esta cremita que tenemos aquí, es una crema depilatoria. Y la parte del bozo lo vamos a trabajar con cera sólida. Bueno, es una cera en barra, es sólida, pero nosotros la fundimos y ya se hace como una consistencia de miel. Y con eso es con lo que vamos a depilar. Es muy fácil, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque Nefertiti siempre te quiere ver bella y precisamente por eso nos preocupamos por tener siempre productos que estén al alcance de tu mano y que sobre todo sean de fácil aplicación. Y bueno, ¿qué les parece? Vamos a presentar a nuestra modelo del día de hoy. Bienvenida. Y pues vamos a empezar a trabajar. Para trabajar lo que es la depilación. Bueno, pues obviamente tenemos que protegernos siempre en nuestras manos. Hay que usar un guante para empezar la aplicación de la crema. Fíjense que este tema es algo muy padre. ¿Por qué? Porque con esta crema tú puedes depilar toda el área corporal y los brazos. La vas a dejar de 10 a 20 minutos y vamos a retirar con una toalla húmeda o con una esponja. Si tú al retirar la crema con la toalla o con la esponja, ves que estamos retirando los vellitos, es todo lo que tienes que hacer. Si no se retiraron a los 10 minutos, a lo mejor es un vello que es muy resistente, lo tienes que dejar otros 10 minutos más. Entonces, el tiempo máximo es de 20 minutos lo que podemos dejar esta cremita. Y vamos a ver cómo es la aplicación. Vamos a sacar nuestra crema. Y vamos a aplicar en la zona donde tenemos los vellitos una capa gruesa. Vean, nos tiene que cubrir perfectamente los vellos para que en el momento que lo retiremos no tengamos ninguna dificultad y se retiren al 100%. Si tú saturas más unas zonas, otras así como que le retiras para quitarle en otras partes donde le falta, ¿qué va a pasar? Que pues esa parte a lo mejor no te va a depilar al 100%. Entonces, sí tiene que ser una aplicación homogénea. Termino de aplicar aquí. Es algo que tú puedes hacer antes de bañarte. A lo mejor te vas a ir a la playa y dices, híjole, no me dio tiempo de irme a depilar. Ah, pues muy práctico con la cremita. Te depilas antes de irte a la playa. Aplicas, lo dejas 10 minutitos, retiras. Si no, lo dejas otros 10 minutos y listo. Obviamente no lo vas a hacer minutos antes de la playa, ¿verdad? Lo vas a hacer con uno o dos días de anticipación. ¿Por qué? Porque después de esto no puedes asolear. Te debes de dejar esperar que pasen por lo menos 24 horas para que te puedas asolear. Entonces, tampoco lo vayan a hacer ya que estén en el hotel, ¿verdad? Antes de irse a la playa. Porque entonces sí no se van a poder asolear. ¿Qué es lo que pasa si se asolean? Pues es una zona que acabamos de trabajar, que acabamos de depilar. Entonces, si nosotros asoleamos la piel, ¿qué va a pasar? Que nos va a causar sensibilidad y se nos va a irritar demasiado. Entonces, hay que cuidar esa zona que depilamos. Después de 24 horas ya podemos nosotros asolearnos. Incluso dentro de las recomendaciones que nosotros les hacemos es de que después de depilar, no laven la zona con jabón o con shampoos. No utilicen desodorantes, no utilicen perfumes. ¿Por qué? Porque contienen alcohol y nos pueden causar alguna irritación. Ok. Vamos a dejar aquí correr unos 10 minutitos. Y mira, pon así para que no te vayas a manchar. No vayas a estar como momia tampoco, ¿eh? Bueno, pues vamos a dejar su tiempo de pose. Y mientras esperamos su tiempo de pose, vamos a iniciar la aplicación del bozo. Pero, ¿qué les está pareciendo? A ver, así retírate tu cubrebocas, de favor. Ok, la cera en barra, les platico. Tenemos dos tipos de cera. Tenemos cera miel, que es esta que tenemos aquí. Esta se va a retirar con las banditas. Igual la tienes que poner en un fundidor que quede una consistencia como miel y lo vamos a aplicar con una bate lenguas. La forma de aplicación es muy sencilla. Tienes que aplicar con una capa muy, muy delgada. Lo aplicas en dirección al vello, colocas tu bandita y retiras en sentido opuesto del crecimiento del vello. Y tenemos la otra cera, que es la cera en barra, que la tenemos en presentación, así, miren, individual de galletas, con figuras muy coquetas. Y lo tenemos en una barrita, que es la que utilicé yo para fundir. Esta cera la tenemos que poner igual en un fundidor. Si tú en casita no tienes fundidor, no te preocupes, lo puedes poner en una lactita y a baño María. El chiste es de que tenga una consistencia como mielosa. Una vez que ya la cera está en su punto, la vamos a colocar con el mismo bate lenguas en dirección hacia donde ve el vello, pero vamos a colocar una capa gruesita. Vamos a palpar con nuestros dedos. Cuando ya no se nos peguen los dedos, levantamos una punta y jalamos en sentido opuesto al crecimiento del vello. Aquí no necesitas las bandas, entonces a lo mejor para muchos es mucho más práctico, para muchos es más práctico con las banditas. Ya es aquí cuestión de gustos. Con esta cerita lo que tenemos que cuidar mucho también es la temperatura. Antes de que la coloques, ponte tú un poquito aquí en el dorso de tu mano, igual para que cheques la temperatura. Quizá es muy caliente y la puedes quemar, sobre todo si la vas a aplicar en párpados o en el bozo, que es un poquito más sensible la piel. Entonces debemos de tener mucho cuidado con la temperatura. También no tiene que estar muy fría. ¿Por qué? Porque en el momento que la retires no vas a quitar ningún vellito. Entonces sí tenemos que tener cuidado con ese punto, parte de la temperatura. Y bueno, les comento que también la línea de piel IC contiene aloe vera, que es una parte de la materia prima que se utiliza para evitar irritaciones, para evitar sensibilidad en la piel. Entonces con toda confianza lo puedes aplicar, con toda la confianza del mundo lo puedes usar sin ningún problema. Una vez que terminamos nuestra aplicación, tenemos la crema, crema post depilatoria. Esta cremita contiene aloe vera, contiene extracto de pepino y con esta cremita lo que vamos a hacer es aplicar en la zona ya depilada para hidratar la piel y sobre todo para protegerlo de que tenga alguna irritación. Si eres de piel de sensibles, no lo dudes, también puedes aplicar la piel, ya que pues con el aloe vera y con el extracto de pepino, pues no te va a causar ninguna irritación. Aparte, bueno, déjenles comento, esta cremita la utilizamos también, no sé si recuerden el live de este planchado de diseño de ceja. Lo utilizamos también después de nuestro planchado de ceja para retirar todo lo que es el contorno y darle forma a la ceja. Esto también nos sirve para eso. Entonces, pues ya sea para la parte de la depilación o en alguna zona que tú trabajaste con la bajita, lo puedes aplicar para que te hidrate la piel. Entonces, nada más estamos esperando que esté nuestra acera ya bien en su punto para que le empecemos a aplicar. A ver, vamos a checar la temperatura. Como les dije, es una parte muy, muy importante. Si no imagínense, la queman a su clienta, pues olvídense, ¿no? Mientras vamos a mandar saludos a Lucero Lanto. Saludo muy grande en donde estés. Qué bueno que nos está sintonizando. Y también quiero mandar, aprovechar para mandarle saludos a toda la gente que nos ve en la República, afuera de la República Mexicana, a toda la gente que se conecta semana tras semana, a todas esas personitas que a veces se nos pasa a mandarles saludos porque pues es mucha la saturación. Entonces, a todas esas personitas también les mandamos un saludo especial. Y quiero comentarles también que estén muy al pendiente porque tenemos una sorpresa muy próxima para ustedes. Vamos a tener nuestro segundo torneo de coloristas, el cual pues, estate al pendiente. Si tú quieres participar aquí, ¿se acuerdan de Damián y se acuerdan de esta... Ahí se me fue su nombre. Tina. De Tina. ¿Se acuerdan de ellos? Bueno, pues, así como ellos participaron aquí y que fue una experiencia muy agradable para ellos, fue de muchos nervios para ellos, bueno, pues tú puedes vivir esa experiencia también. Así es que, estate al pendiente porque pronto vamos a a darla, a conocer cuáles son los pasos a seguir para que tú seas uno de los ganadores y estés aquí con nosotros en un mano a mano, en un frente a frente con tu contingente, ¿sale? Lo que sería el otro finalista. Bueno, ahora sí vamos a ver. Miren, ya tenemos aquí la cerita. Vamos a checar la temperatura. No quema, está muy bien. Lo que tenemos que hacer es esto, miren, si ustedes se dan cuenta, se hace como chicle, ¿no? Como hebritas. Cuando ya no se pega es cuando tú ya vas a levantar una puntita y jalas. ¿Sale? No le tengan miedo al dolor, chicos. A veces no nos depilamos porque, ay, me va a doler. Todo es cuestión de que te acostumbres y que le pierdas el miedo. A lo mejor, como yo le comentaba a nuestra modelo que me dice que nunca se ha depilado con cera, digo, no te preocupes, no va a pasar nada. Simplemente, a lo mejor, como el primer jaloncito que damos, como no conoces el dolor, tú sientes así como que, ay, me va a doler mucho, ¿no? Pero ya después del segundo ya ni te duele, ya después te acostumbras. Entonces, pues sí, no le tengan miedo, a veces acudimos al rastrillo y ¿qué es lo que pasa? Que vamos engrosando el vello. Entonces, cuando nosotros engrosamos el vello, pues ya difícilmente lo vamos a poder quitar después con una cera porque entonces sí ya te va a doler. Como es vello muy finito, pues no duele, realmente no duele. Y, bueno, a mi punto de vista es mucho mejor depilar con cera a quitar el bozo con el bigotito, con el rastrillo, perdón. ¿Por qué? Porque después con el tiempo pues ya van a aparecer hombres, ¿no? Les van a ver así como que renegrida la parte del bozo precisamente porque el vello ya se engrosó. Ok, bueno, pues vamos a iniciar. Ahora sí. Antes de, acuérdense, siempre tenemos que proteger la ropa de nuestros clientes. Y yo le voy a poner esta toallita aquí. Por si me llegue a escurrir cera, bueno, no le eche a perder su ropa, ¿verdad? Que debemos de ser muy cuidadosos. Lo que les comento siempre cuando tengo alumnas, no porque estén estudiando digan, ¡ay, la manché! Pero no importa, estoy estudiando, estoy aprendiendo. Porque se te va haciendo ese mal hábito y después para corregir los malos hábitos nos cuesta trabajo. Entonces, desde ahorita si están estudiando, pues eviten hacer batidillo con la cera, eviten manchar a sus clientes o echarles a perder su ropa para que se les vaya haciendo ese buen hábito de trabajar limpios. Ok, vamos a aplicar. Vean, es fácil, es sencillo. Vamos a esperar que se enfríe un poquito para que la podamos retirar. También no dejen que se enfríe demasiado porque si no se endurece y cuando lo quieran quitar se va a venir en pedacitos. Ok. Todavía se me pegó un poco aquí. Ahí está. Cuando vayan a jalar la cera tienen que estirar la piel y jalan. Si ustedes jalan así la piel también se estira y les va a doler más. No sé si se alcanza a ver ahí en la cámara. A ver, me voy a acercar. ¿Sí se alcanza a ver ahí los vellitos? Ok. Aparentemente luego decimos ay, pues ni tengo. Pero cuando se los dicen ay, ¿a poco todo eso tenías? Pues sí, todo eso tenías. Entonces, pues acuérdense de estar siempre guapas, siempre bellas para que su marido no las cambie. Vean. ¿Ya vieron? ¿Sí se logra ver ahí? Ok. Bueno, pues vamos a revisar si fue suficiente con eso que por lo regular siempre le damos dos pasaditas. Es fácil, es sencillo. Yo creo que te tardas más tiempo esperando que se derrita la cera a lo que trabajamos, ¿verdad? Vamos a mandarle un abrazo grande a Marta Herrera. También vamos a mandarle saludos a Laisha Puga que siempre nos sintoniza. Gracias por sintonizarnos, Laisha. Saludos a la maestra Rox de Axotlán, Cuauhtitlán, que también nos sintoniza cada semana. Y quiero mandarle un saludo muy especial a una chica que nos ve cada semana. Eso fue una alumna mía, ahora tiene una academia. ella nos ve cada semana desde que iniciamos los live y nos ha estado viendo pero hubo unos días que no la veía conectada entonces pues yo dije pues quién sabe qué pasaría, a lo mejor está de vacaciones y qué creen que no, que apenas me habló por teléfono estuvo enferma pero gracias a Dios está bien ya y pues un saludo muy grande para bueno, yo le digo la china pero es Aidee, para Aidee que nos sintoniza cada semana. Si nos estás viendo saludos Aidee y si lo ves después de hoy pues también saludos. Ok, vamos a palpar bien, miren acá todavía se me pega si alcanzan a ver. Entonces, cuando retiren la mano no hagan esto porque se forma la hebra y pues igual le va a caer en su ropa, entonces enrollen en sus mismos dedos nada más dejan que se enfríe y ya lo retiran. Tengan mucho cuidado cuando estén depilando la parte de la ceja que no le vaya a caer cera en las pestañas. Imagínense que las eran las pestañas a una de dos se la quitas y le quitas las pestañas o se la dejas y se le pegan las pestañas. Entonces, cuidado con eso nada más. Ok, aquí levantamos. Ahí está, estiro la piel y jalo. ¿Se ve ahí? Ok. Lo mismo hacemos aquí. Y listo. Si le quedaron ahí como que residuos de la cera con la crema se retira eso. Vamos a aplicar cremita. Vamos a aplicar ¿Te dolió? No, ¿verdad? Ahí está, chicos. A ver, Luz nos pregunta ¿cómo se llama la cera? La cera se llama cera en barra de piel y sé la que utilicé es una barrita cuadrada pero también la encuentras en esta presentación que son galletitas, ¿sale? O tenemos la cera miel. Esa ya viene en una latita. Y ahorita lo que hice es la barra, la partí en pedacitos y la deposité en una lata que tenía vacía para derretirla. Pero si no tienes la lata, como te digo, cualquier lata de aluminio te puede servir. Ok, bueno, yo creo que ya pasaron los 10 minutos. Ahora vamos a checar. A ver, Güerita Hernández, un abrazo muy grande. Güerita Hernández es una modelo que tuvimos aquí, me acuerdo de ella muy bien. Saludos muy grandes para ti. Saludos a Rosy Zamora también que nos está viendo. A Marta Herrera y Marta Herrera nos pregunta ¿Cuántos grados debe de estar la cera? Mira, no te puedo decir así en grados exactamente ¿por qué? Porque regularmente los hundidores o son de prende y apaga o vienen de un puntito del ladito y así se van engrosando la escala de calor o vienen 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, no puedo decirte yo con exactitud cuántos grados, pero sí lo que te digo es de que tenga una consistencia como miel. A ver, déjenme. Es que no puedo agarrar la lata porque está caliente, pero... A ver. Vean, por ejemplo, este nada más tiene encendido y apagado. ¿Sale? Pero tiene que tener una consistencia como miel. ¿Ok? Vean. Si ustedes hacen esto y escurre como si fuera agua, quiere decir que está muy caliente. O si hacen esto y escurre muy lento, quiere decir entonces de que le falta todavía calor. Pero no te conformes con eso. También, como les dije, chequen la temperatura en el dorso de su mano para que estén completamente seguros de que no está hirviendo esa cera. Ok, bueno, vamos ahora a retirar nuestra crema de los brazos con una esponjita. Puede ser con una esponja, con una toalla o directamente con un algodón también podría ser o directamente bajo el chorro del agua, pero siempre retirando en sentido opuesto al crecimiento del vello. Vamos aquí a hacer una prueba a ver si ya se nos retira. Vean, ya está. Sale, entonces vamos a retirar en sentido opuesto al crecimiento del vello. Vean, ok, voy a enjuagar mi esponjita para volverle a pasar. a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... Ok, ahorita retiro los residuos para enjuagar bien esponjita mientras te retiro en el otro brazo. Ahí llaman Redekil. A ver, vamos a empezar. Ahí yo creo que lo van a ver mejor, miren. Parece magia, ¿verdad? Aparte, la piel te va a quedar suave, hidratada. Y bueno, me han comentado personas de que cada vez, bueno, cuando se acostumbran mucho a depilar con la crema, cada vez los deditos les salen más delgaditos. Entonces, pues yo creo que sería buen punto también, ¿no? Bueno, eso se los comento, son los comentarios que me hacen. Científicamente no está comprobado eso, pero van varias personas que me comentan eso. Ok, vamos a enjuagar bien la esponjita para limpiar bien. Si eres intolerante al dolor, bueno, pues ya, con esto tienes una muy buena opción para andar depilada y no parezcas changuito. Es que, chicas, de verdad, fíjense que ocurre algo. Yo me estaba analizando el otro día y digo, ustedes, cuando andan de novias, se arreglan y siempre andan bien maquilladas y bien bonitas. se casan y se olvidan de eso. Llega el marido y siempre las encuentra igual, con pants, con un chongo mal amarrado, sin maquillarse. ¿Y por qué pasa eso? Porque ustedes dicen, bueno, ya a lo mejor piensan, ya lo tengo seguro y le echan siempre la culpa a la casa y a los hijos. Pero realmente se dan un tiempo para ustedes. Realmente no se dan un tiempo para ustedes. Ustedes deben de consentirse y apapacharse. El ser ama de casa, yo entiendo, es un trabajo que, bueno, no tiene día de descanso ni vacaciones, pero pues deben de darse ustedes su tiempo para que se arreglen, se consientan y se apapachen. ¿Por qué no le dicen a su marido el domingo, por ejemplo, que descansa? O si descansa el sábado. ¿Sabes qué? Te quedas con los niños, yo me voy a ir al salón y me voy a arreglar a poner bella para ti. Porque es para él, para ustedes que se van a poner guapas, ¿no? Aparte ustedes, si se ven en el espejo y se ven bonitas, pues se van a sentir bien. Recuerda que si tú te ves bien, te sientes bien, pero si tú te ves toda mal, bueno, te vas a sentir mal. Hasta enfermedades vas a sentir. Entonces, sí deben de procurarse, de estar bonitas siempre y sobre todo para que su marido, cuando llegue, pues siempre encuentre a la mujer que se enamoró, que fue la mujer que siempre llegó bonita con sus citas, siga viéndola en su casa. No vayan a hacer como el chiste de que siempre la ve bonita su novia y llega la luna de miel. Espérame, mi amor, se quita la peluca, se quita la dentadura, se quita... Y todo es postizo, ¿no? Entonces, no dejen eso. Siempre cuídense para que, pues, esté su marido contento y siempre lo esté presumiendo. Ok. Terminamos. Vean, ahora vamos a aplicar la cremita. Creo que apliqué mucha, ¿verdad? A ver, esta ya te la voy a retirar para que... y vamos a aplicar en el otro brazo. Y así terminamos nuestra depilación. Vean, fue muy fácil, muy rápido. No es que necesites los utensilios o las herramientas que no puedas conseguir. Es algo súper fácil de hacer. Vamos a mandar saludos a esta ciudad, Mante, Tamaulipas, a Maleni Velázquez que nos está sintonizando. Listo. Ok. ¿Cómo ven sus brazos? ¿Les gusta? Bueno, pues con esto terminamos el día de hoy. Fue un placer nuevamente con ustedes estar como cada semana y no se pierdan nuestro live de la próxima semana y les recuerdo estén al pendiente de nuestros... nuestros... este... live porque próximamente vamos a dar a conocer cuáles son las bases para que seas el próximo ganador del torneo de coloristas. ¿Sale? Aquí nuevamente les enseño la miel. Aquí ya se está enfriando, miren, ya está más espesa. ¿Sale? Ok, chicos, bueno, pues muchas gracias por sintonizarnos y nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias.